¿Qué es el tramo inferior del río Tragadero? En este sector de nuestra ciudad cuenta con paisajes únicos y en donde la acción atrópica de las personas no ha sido danina. Es por esto que es sumamente importante la protección y obviamente hacerlo conocer no solamente a la gente cercana a este sector, sino también a entusiastas de la vida natural, tanto provincial, nacional como internacional. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Nuestra propuesta consiste en crear un espacio, un área dentro de la estructura municipal que propicie la generación de condiciones necesarias para el desarrollo de un emprendimiento público-privado. Hablamos de público desde el punto de vista del municipio y del estado provincial y en la parte privada aliarnos con alguna organización protectora del ambiente para realizar obviamente actividades turísticas y la toma de conciencia del cuidado de los paisajes naturales. Bueno, me acompañan hoy, como siempre, mi jefe técnico de nuestro equipo y también la técnica de turismo Romina Rodríguez, que se va a incorporar al equipo de trabajo y quién va a ser la que va a desarrollar a partir del 11 de diciembre este tan esperado proyecto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué actividades se realizarían en este precioso lugar de nuestra ciudad? Realizaríamos canotaje, senderismo, campamentos, los safaris fotográficos y para revalorizar nuestra cultura local, cocina típica ribereña. En este caso, justamente primero para reforzar, antes que nada, hay que participar con lo que es la concientización de los recursos que tenemos que justamente no son tan valorados en Barranqueras y para poder llegar a realizar este proyecto, llevarlo a cabo, también vamos a realizar actividades que no impacten negativamente en el ambiente, desde lo acústico hasta lo que es el espacio físico natural. Con actividades, como decía bien el profe, como senderismo, en este caso sin realizar infraestructura que sea tan dañina, que afecta a la visual también de la naturaleza, que es un espacio muy rico el que tenemos nosotros. Y en este caso, bueno, tampoco desde lo, como decía recién, lo acústico también, sin contaminar un espacio que tenemos nosotros acá que es muy rico, que es un lindo lugar para pasar un tiempo libre en familia y salir un poco de lo que es la contaminación de la ciudad y, bueno, una escapada a cada día. Esto va a traer muchas ventajas para nuestra ciudad. Ventajas en lo que nos estamos ocupando, sabiendo los últimos índices de desocupación, que es del 10,6% en el conglomerado de Gran Resistencia. Nosotros, con este proyecto se va a crear puestos tanto directos como indirectos de empleo, sobre todo salida laboral para la gente joven, y el ejemplo está acá en Romina justamente. También queremos situar a nuestra ciudad en el turismo regional, provincial y nacional y también fomentar, obviamente, como dijo la técnica, fomentar la conciencia ambiental con visitas de instituciones educativas, tanto locales como provinciales o regionales. Y obviamente que, como trasfondo de este proyecto, tiene la revalorización del casco histórico de nuestra ciudad como punto de partida de este proyecto.